No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Por cielo De role plan Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Empatillado Cielo 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 De role plan Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Desacatado Empatillado Cielo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!